Gracias a la rápida acción de las autoridades, varios terroristas en Taiwán no lograron su objetivo. En un operativo en conjunto con la policía china, dos hombres acusados de colocar varias bombas en una estación del tren el pasado 12 de abril en Taipei fueron detenidos en China. Los terroristas fueron repatriados a Taiwán, donde deberán responder ante la justicia por este caso. La policía indicó que actualmente están investigando a otras personas que también estarían involucradas en este plan terrorista.